Cuando el amor nos llega Simplemente el corazón Date más y más Alexandra Este corazón nunca hizo punto Este corazón nos enamoró Todo lo que hacía era vacilón Nunca imaginé que ibas a llegar Cuando te me acercas te erró la razón Y cuando tú bailas y cerró el son Y cuando sonríes te quiero besar Y cuando caminas me puedes matar Yo nunca supe lo que me iba a pasar Yo no imaginé que me iba a enamorar Quiero que me digas si me ilusioné O es amor Es sentido amor Por primera vez Nunca imaginé Que iba a ser de ti Poco a poco yo Te empecé a amar Me olvidé Me olvidé que fui Solo tu amiga Tu amiga Cuánto duele el corazón Por amarte amigo Cumbia en ti Cumbia en ti Cumbia en ti Este corazón no quiso tuntú Este corazón no se enamoró Todo lo que hacía era vacilón Nunca imaginé Nunca imaginé que ibas a llegar Cuando te me acercas te erró la razón Y cuando tu bailación Y cuando tu bailación pierdo el son Y cuando sonríes te quiero besar Y cuando caminas me puedes matar Yo nunca supe lo que me iba a pasar Yo no imaginé que me iba a enamorar Quiero que me digas si me ilusioné O es amor He sentido amor Por primera vez Nunca imaginé Que iba a ser de ti Poco a poco yo Te empecé a amar Me olvidé que fui Solo tu amiga Tu amiga Uno, dos Uno, dos Uno, dos Con las manos arriba Enamorados Los amigos Los amigos Que saben amar Flechando tu corazón Alexandra He sentido amor Por primera vez Nunca imaginé Que iba a ser Que iba a ser de ti Poco a poco yo Te empecé a amar Me olvidé que fui Solo tu amiga Tu amiga Tu amiga Tu amiga Tu amiga